Bueno, las dos guitarras son Casanúñez, oportunidad económica, me la vendieron barata. Relación precio-calidad. La verdad que siempre compramos, yo siempre compré guitarras ahí, me encantan digamos y tampoco son super carísimas. Yo cuando empecé a tocar me acuerdo que tenia una guitarra que era horrible pero a mi me encantaba, una de Benito Martínez que sonaba re mal. Pero yo estaba re cómoda y me dijeron, che tenia que comprarte una guitarra si te escuchaban. A mi me gusta. No, la verdad que están buenísimas, son cómodas, son guerreras y aparte se la vangan porque no somos muy cuidadosos tampoco. No, no, porque recién justo la veía a tocar y decían, bueno che la guitarra tiene que, hay fotografía ahí. De hecho en la gira entre la arena y todo también. Y yo cuando volví, ponerle el día 17 de la gira, el contra se me murió, ya no se la banco más. Ya, era mucho. Y nada, lo tuve un mes y medio en el luthier. ¿Y ese contrabajo de donde salió? ¿Cuál es la historia? Este contrabajo es Verdi, es un luthier de acá de la Argentina, que yo calculo que el contrabajo debe tener 60, 70 años. Y es un contrabajo para zurdo, que normalmente no se fabrica un contrabajo para zurdo. Me tuve que ir a Rosario a comprarlo, usado. Claro, lo tuviste que buscar. Lo tuve que buscar, si tuve 6 meses para encontrarlo. Y ahí él decía que en el día 17 de la gira me volví con trabajo y habla de la gira que hicieron por Uruguay, linda gira por lo que leí, a mi la verdad que me pareció raro, pero ustedes me dicen que es verdad, ¿80 veces tocaron? ¿80 veces? ¿En 22 días? 22 días, si hubo días que tocamos 5 veces, pero somos una cebadita ¿no? No. O sea fue por decisión propia, no hay que. Si, en un momento dijimos bueno, estábamos repasados de Rosca, vamos de carro un día o dos días a descansar y pasaban 2 horas estábamos al pedo de irnos a hacer. Queremos tocar. Llegamos a tocar y sí, vamos, ya fue. Y ahí ¿qué tipo de espacio? ¿De bares? ¿La calle? ¿Cómo, cómo es? Lo hemos tocado en todos lados, pero básicamente hacíamos playa a la tarde, como teníamos electricidad digamos propia, íbamos a la tarde a la playa, ahí hacíamos 2 shows que se yo, después a la tarde ahí en Baliza hay una plaza muy linda en el centro y también tocábamos ahí, anoche hacíamos bares. Y la garita de los bañeros. La garita de los bañeros. Ah verdad, hay un par de juntas. O sea donde hubiera hueco estaban ahí los mutantes para tocar. Sí, exacto. Sí, era loco porque no sé, nos íbamos a Baliza y después íbamos a Cabo Polonio y en Cabo Polonio eran, che ustedes son los que están en Baliza y no sé, íbamos a otro lado y así. Que vamos a la gorra en toda la costa. Normalmente las bandas no, lo que vimos allá no hacen lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos 22 días de gira, con 80 shows y las bandas van y te hacen 4 días, 5 días y tocan 2 o 3 veces normalmente. Y esto fue pensado desde el principio como una gira o dijeron, bueno vamos, tocamos un poco, descansamos otro tanto y vemos que va saliendo. No, somos re obreros, decimos vamos a tocar ahí. No, por eso, porque no lo llaman el viaje a Uruguay, lo llaman la gira del principio. Sí, sí, era eso. No, era una gira organizada, estuvimos 3 meses antes de irnos, trabajando en la calle, tocando en la calle para poder juntar la plata, para poder ir allá, lo que sí fue totalmente diferente era que nosotros habíamos pensado que íbamos a hacer 2 shows por día. Claro. Terminamos haciendo 4 o 5. Claro. ¿Y surgió Uruguay por algo en particular? Porque todo el mundo nos decía viste que nuestra música podía encajar bien ahí y no en todo Uruguay sino básicamente en Rocha. Claro. Y así fue. Así fue, la verdad que era tremendo. Chicos, hay mucha gente que colabora en su disco, ¿entre qué músicos tenemos? Bueno, son un montón. 12 músicos. 12 invitados. Juan Fernando Fernández, discucionista, Pilo García. Juan Rocco. Hay créditos para Los Chiflidos incluso. Sí, sí, para Juan Franque. Juan Franque, cantante de Atropello Carregal. Sí, señor. Bueno, está el señor también, colega nuestro se puede ya decir, Leandro Aspiz en el trombón, ¿no es cierto? Takwan. Coordinador de metro y medio. Sí, Takwan. Así es. Está el Pollo Raffo. Pollo Raffo, Ángel Chávez en el saxo que es nuestro saxofonista oficial. Sí, señor. Enrique Pisa, en Paz, en Stick. Fanz of Lever en saxo alto. ¿Qué más? De todo, hubo el Víctor 7 en Pandeira. Ah, Víctor 7, sí. Y eso va surgiendo primero, bueno, quiero estar en instrumento, después veo la persona o es contacto, igual tengo un amigo que toca tal cosa, puede funcionar este tema. Fueron más que, más que de cómo toca este pibe o esto, es onda ahí, no te cae en la persona. Vení y vemos qué hacemos. Sí. Claro. Y… En principio fue como gente que fuimos conociendo en tocadas y pegamos mucha onda y se nos ocurría como che, ¿en qué tema lo podemos meter a él? Claro. Porque estaría bueno que él grabe con nosotros, como que su arte está muy buena para grabar nuestro disco. No, y lo único que estuvo buenísimo fue que yo en algunos temas también grabé piano y no sé qué y la idea era que yo grabe los órganos también. Sí. Y yo le dije a ellos como, estaría bueno que los toque un chabón pulenta, que toque jamón post. Claro. Y lo toco el pollo que se copó. Qué lindo suena el jamón, no sé si, quizás tira una burra acá, pero no sé si el jamón no es, no sé si es tan característico quizás de este tipo de música, yo lo imagino más en… Un blues. Claro, también un poco rock progresivo a veces. Sí. A veces me recordaban a que ahí es, muchachos se digo así, no lo sé. Sí, ni hablar. Y ahora que garrapa muchísimo. Sí, sí. También hablando ahí tiraba una banda, los muchachos tienen un tema, un cover. Sí, hermoso. Del que hay que hablar che. Pero ¿por qué? Perdón, te interrumpí, pero ¿lo podemos escuchar y después charlamos? Vamos. Sí. Adelante. Que la gente lo saque, lo vas a acabar. Sí. El que no lo saca que apague la radio. A ver. ¡Gracias por ver! 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 Por favor, muchas gracias a ustedes. Santi, muchísimas gracias. A ustedes Chivas. Agüey, muchísimas gracias. Gracias a ustedes Chivas. Y esperemos que esta haya sido la primera, pero no la última vez que la tenemos por aquí. Así es. Vamos a volver.